Unos 30 integrantes del Club de Abuelos Centenario de Posadas visitaron Casa de Gobierno. Para algunos fue la primera vez dentro de la Casa de Todos los Misioneros, un sueño que pudieron hacer por fin realidad. La verdad que me pareció muy linda, es primera vez que vengo, que recorro, y la verdad que es muy interesante la historia. La verdad que me voy muy contenta de haber estado acá y conocer este hermoso lugar. Conocer un poco de la historia de la Casa de Gobierno, que fue construida entre 1882 y 1883, fue el motivo de la visita de los denominados viejitos piolas, que además pudieron compartir un desayuno de camaradería con el vicegobernador Oscar Herrera Huat. El cariño que demostró por los abuelos, el interés por ayudar en todas las cosas que se les pidió, y se les escuchó y lo que él nos ofreció también, por suerte salimos todas contentas y agradecidas por el momento que pasamos. La verdad que es un muy lindo momento. Bueno, el Club de Abuelos Centenario es un club muy activo, ¿no? Sí, 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 muchas actividades tienen, ya sea los T a la tarde, dos veces a la semana, pero después se festejan cumpleaños también, hay salidas grupales también que organizamos también ahí. Y bueno, nos gusta viajar, nos gusta bailar, a las abuelas les gusta bailar. En la oportunidad, el Club de Abuelos Centenario acercó al vicegobernador varias inquietudes, sobre todo aquellas que tienen que ver con los emprendimientos de los abuelos y la manera de conseguir las herramientas para llevar adelante las distintas actividades que allí se realizan. Lo importante no son lo que vamos a recibir, sino el momento de compartir que nos ha conocido y el nexo de nuestros gobernantes hacia las personas que integran el club es muy importante. El propósito es eso, que tengan una, vivan una tercera edad libre, con el corazón lleno de alegrías, y esta ha sido una. ¡Gracias!